hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro amplificador de taramps también un amplificador pequeño pero de múltiples usos en este caso vamos a hablar de un amplificador muy 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 usado para su sonido interno vamos a hablar hoy de lo amplificador de l 1500 este es un amplificador tico pequeño que él tiene 390 watts rms así tengo dos canales de 95 watts rms para las bocinas de puertas y un canal de 200 watts a 4 ohmios para su bajo él tiene como característica tener la entrada rca y también la entrada a cable si de baja impedancia para uso en su estéreo original vamos a ver algunas imágenes de él como podemos ver en las imágenes es un amplificador completo completo pequeño exactamente hecho para su sonido interno así tenemos aquí dos canales para las bocinas de puertas que son de 95 watts rms a 2 ohmios así podemos usar dos altavoces en cada canal y un canal de 4 ohmios con 200 watts rms exactamente para su bajo un bajo que va de 100 watts hasta 200 watts rms en los panel de salida de audio y alimentación tenemos aquí la alimentación positivo negativo y remote donde podemos usar cables en la alimentación de 4 milímetros vamos ver en detalles como podemos ver en detalles aquí en los paneles de alimentación y salidas de audio tenemos aquí los tornillos para la alimentación negativo positivo y remoto lo remote es solamente usado cuando usamos la entrada rca si usamos la entrada a rt a cable no hay necesidad de uso aquí tenemos la salida de subwoofer o de barro 4 ohmios 200 watts aquí tenemos la salida estéreo donde tenemos lo derecho y lo izquierdo separados 2 ohmios 95 watts cada un de los canales ok aquí en su panel de ajustes de audio y entradas de audio tenemos aquí un punto muy importante la entrada a rt de tarant que es una entrada a cable de baja impedancia que puede ser usado directamente en su estéreo original así haciendo lo encendimiento automático de lo amplificador también tenemos aquí para su estéreo aftermarket tenemos la entrada rca izquierdo derecho y aquí tenemos lo ajuste de bass boost de la salida de lo bajo ok aquí tenemos los detalles de los panel de ajustes y de entradas de audio tenemos aquí la entrada a rt para lo conector de baja impedancia así para ser usado en los estereos originales tenemos aquí la entrada rca para ser usado en los estereos aftermarket aquí tenemos lo ajuste de bass boost este ajuste es variable de 0 a más desde b aquí podemos hacer un ajuste más preciso de la salida de los bajos ok como vimos la sugerencia de uso de este amplificador principalmente es para su sonido interno así un canal para el lado izquierdo otro para el lado derecho y un canal exactamente para su barro pero yo puedo hacer un otro uso muy muy interesante para este amplificador que es para una caja bob si una caja bob aquí podemos usar altavoces full rangos para hacer los agudos los medios altos los medios bajos en los canales 1 y 2 izquierdo derecho y un bajo exactamente para hacer los graves las frecuencias bajas así tenemos un bob una caja bob muy buena de una respuesta amplia y también pequeña compacta ok este como es un amplificador pequeño de 390 watts rms puede ser usado en baterías originales de los autos porque porque su consumo musical es de 20 amperios así no tienes muchos problemas con la alimentación pero puede usar directamente en la batería original en lo uso en cajas bob la sugerencia es el uso de una fuente que puede ser de 30 amperios como la pro char de 30 a bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de los productos como vimos es un producto hecho especialmente para su sonido interno de su auto pero podemos usarlo también para hacer una caja bob increíble así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima